A la hora en que el sol se va a ocultar Nos embarcamos en un viaje sin final Con el comandante Jordi y Victoria al mando En el vuelo 714 vamos soñando Los descontentos y soñadores nos unimos, no hay temores En las nubes encontramos la solución Súbete al avión, no hay limitación Vuelo 714, vuela sin cesar Con los sueños a bordo, no he vuelto atrás Vuelo 714, la fiesta va a comenzar Con Jordi y Victoria vamos a despegar Desde el horizonte a las estrellas Cada noche una aventura nueva atrás Entre risas y canciones vamos a navegar En el vuelo 714 no hay que aterrizar Los descontentos y soñadores nos unimos, no hay temores En las nubes encontramos la solución Súbete al avión, no hay limitación Vuelo 714, vuela sin cesar Con los sueños a bordo, no hay vuelta atrás Vuelo 714, la fiesta va a comenzar Con Jordi y Victoria vamos a despegar En cada esquina del cielo encontramos Historias que juntos vamos creando Los sueños se mezclan con la melodía En el vuelo 714 vive la alegría Las estrellas nos guían, la luna nos abraza Cada programa es una nueva amenaza Pero con Jordi y Victoria siempre adelante En el vuelo 714 somos constantes Desde el amanecer hasta la noche oscura La conexión es nuestra mayor aventura Los soñadores tienen la última palabra En el vuelo 714 la pasión no acaba Cada descontento encuentra su lugar Cada sueño tiene el espacio para brillar Con cada emisión el mundo es más basto En el vuelo 714 todo es un gran impacto Vuelo 714, vuela sin cesar Con los sueños a bordo, no hay vuelta atrás Vuelo 714, vuela sin cesar Con Jordi y Victoria vamos a despegar Vuelo 714, vuela sin cesar Con los sueños a bordo, no hay vuelta atrás Vuelo 714, la fiesta va a comenzar Con Jordi y Victoria vamos a despegar